Me imagino que se venga a haber trabajado mucho para tener la tiempo hoy, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Y durmieron mucho o poco? ¿Qué fue de la idea de los artículos? Un trabajo en equipo. Pues yo creo que el equipo perdió su tiempo. Yo no aceptaría esto aunque me lo regalen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!